Ha ido con una remera maravillosa Hermosa Sobre una carta de tarot que tenía a la señora Liga Cruzet, la teta manti Que nos encanta Dani dijo, que hermosa remera, ¿de quién es? Y yo le dije, ¿podés creer que esto lo hace Fernando San Martín? Y ella me dice ¿Quién Fernando San Martín? Fernando San Martín, el de Sandro Y yo le dije, el mismísimo, ¿podés creer que también dibuja? No, le digo yo Te juro que sí Así de natural fue yo estaba Con estos silencios Y para corroborarlo, lo hemos traído Con nosotros, el señor Fernando San Martín Muy bienvenido Me encantó, este es un teleteatro fue, radioteatro Todo, todo, todo Con imagen Además nos están viendo Si te tenés que sacar un moco, date vuelta Lo que pasa es que acá se está caracterizando Ya la embestidura de todo lo que es tu oficio, tu personajillo, tu todo Ya nos predispone Muy solemne, ¿no? ¿Doy un poco o no? No sé Yo salí así corriendo recién y le digo ¿Vos sos Roberto? Me dice ¿Por qué? Pará De noche sí De noche Ay Para los que no lo conocen También Soy esto Encarnás a Sandro Sí Y pasa esto Recién pasó Me tomaron un café con unos amigos Y pasó Él es Sandro Y yo me miraba diciendo Vale boludo ¿Entendés? Sandro no estaba en la isla caras Claro O sea Yo le interpreto es una caracterización Pero pasa Igual Sos muy de agarrarte las partes Perdón Ya van casi la entrevista ¿Y qué pasa cuando esa mano va hacia ese lugar? Es muy divertido Se escuchan gritos ¿Verdad? Es muy divertido Lo que pasa es otro show abajo Se emplatea O sea la gente paga para un show ahí Que estoy cantando Y aparte Es como un 360 Sí, sí, sí Ves todo lo que sucede Y yo me divierto mucho Y yo me pierdo de muchas cosas que pasan Porque estoy cantando Claro Pero sé que las cosas que pasan ahí en el medio Son muy divertidas Es que para quien es fanático de Sandro Quien vivió la época de Sandro Debe ser como un flash Volver a escuchar la música A ver al personaje ahí Debe ser un flash Y calculo que Sí, aparte mirá Hay muchos Yo siempre digo esto Hay muchos que lo hacen Que lo hacen muy bien Hay Jim Incluso que lo hacen mejor que yo Algunos Pero yo logré tener un espectáculo Claro O sea yo trabajo con la gente Que trabajó con Sandro Mis técnicos trabajaron con Sandro Me está jodiendo Mucha idea está jugosa acá Me hago un piso De hecho Fabi Que me acompaña acá Fabi fue parte de esa gente Fabi vivió un tiempo en Banfield Fabi que está Fabi Sí, pero no quiere que lo diga Mirá Banfield que es como Que es como el principado de Sandro Sí, claro Monaco Pero Banfield adentro La casa digo ¿Sí? Fabi ven acá Yo en mi primer visita a Banfield Me llevaron como punto obligatorio Sí Me dijeron Tenés que pasar por acá Y me llevaron Y también a la estación de tren Donde está ahí como un No es un cuadro Es como un mural Sí, ahí hay como una instalación de Sandro Ahora pusieron No conozco Ah, mirá Sí, sí, sí Medio como la cara de Evita En el CGT Ah, claro Sí, sí Bueno, eso lo hizo Alejandro Marmo Seguramente Que es el que hizo Amamos a Alejandro Marmo Es amigo mío Ay, Dios, qué hermoso ¿Cómo arrancaste con esto? Jugando Y sigo jugando De alguna manera Es la única manera Que uno pueda llevar Pero, ¿por qué Sandro y no otro? Yo creo que A mí lo que me copó de Sandro Es que tenía como varias cosas ¿No? O sea Es nuestro Elvis, Sandro Sí Pero más allá de eso Yo en él encontré Ponele O sea Tenía Tan complejo Como Totalmente Implicado Pero aparte Como primero Muchos estilos musicales Porque, no sé El tipo tiene O sea Temas super yaceros Tiene temas O sea Fusiones Tiene rock Tiene, no sé Tema gitano Hay unos boleros Boleros Tiene temas O sea Ya eso me copó Después el humor El humor creo que fue Como el punto final ¿No? De decidir Y esta cosa de frontman Y yo quiero hacer esto Y yo Yo me la pasé a dibujar En mi vida O sea Yo mi vida era otra ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Por tu vieja? ¿O por vos mismo? No Si bien mi tía Es una de las nenas Se ha tirado arriba De los autos Y ese tipo de cosas Amo Sí Doble de riesgo Doble de riesgo De Sandra No Pero ¿sabes qué pasa? Así está la tele Prendida acá Le contamos a la gente Que hay un monitor Allá arriba Así estaba yo dibujando En la casa de mis viejos Una tarde Y pasaron una de sus pelis ¿Qué pasa? Yo hasta ese entonces Mi única información Que yo tenía sobre Sandra Era que era Un hombre grande Que le cantaba A las señoras grandes Y que generalmente Cuando lo hacían en la tele Lo hacían todo Traspirado O sea Cosas así A mí era algo Que me alejaba totalmente Yo tenía 14 años Y lo que menos me gustaba Era alguien O sea Sí Que hacía eso Y para gente más grande Aparte Claro Sí, sí Siempre hubo una distancia Generacional Totalmente Y lógica Lógica Entonces claro Cuando de repente veo La película Le digo Che pará Acá hay otra cosa Que me estoy perdiendo Yo en esa época Me acuerdo Escuchaba mucho Queen O sea Ya me gustaba mucho Lo que era el rock británico Los frontman Viste O sea Robert Plank Y lo veo a Sandra Y le digo Che pará El eslabón que me falta Es este Es la parte que yo me perdí Que no conocía Que existía Y ahí es donde digo Yo quiero hacer esto O sea Con todo en contra Porque en mi casa Nadie se dedica al arte O sea Ya de por sí El hecho de dibujar Y estudiar una carrera artística Ya era como Bueno Dale ¿De qué vas a vivir? El pibe que me salió artista La puta madre ¿De qué vas a vivir? Cuando tenga que comprar una pizza Para Con un garabato Un garabato Vas a vivir Y después vino esto Quiero cantar Y mi viejo me decía Es más Yo conseguí laburo al toque Y Mi viejo ¿Ya dónde vas? Voy a laburar Voy a cantar Y mi viejo tenía miedo Porque es lógico Hoy lo entiendo Con la distancia O sea Mi viejo tenía miedo Que se rían de mí O sea ¿Entendés? Como ¿Desde cuándo? ¿De qué época estamos hablando? 2003-2004 Ni siquiera estaba de moda Hace apenas 20 Ni siquiera estaba de moda El concepto de Lo bizarro Porque Tranquilamente Podía trabajar A la bizarra ¿Qué sé yo? Con Willy Polvorón Todavía no había sentado Su precedente Bueno De Anabella me llamaron 15 veces Y nunca quise ir Pero porque tu niña Va por otro lado Un día me llaman Y dicen Pero Ricardo García ¿Quiere que estés? Y bueno Mándale saludos Yo qué sé Yo te digo Bueno Vamos a ser sinceros Llego a Anabella Y por ahí me salían 3-4 bingos Es así Casino Cumpleaños Es trabajo Sí pero cuando ya Te encasillan ahí Y me ladra la perra ¿Qué hago? Yo termino siendo Un separador de bendita Y amo bendita Pero Sí 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 Pero son estilos Y cosas diferentes Está totalmente bárbaro Lo que es Yo te quiero Mi cumpleaños Bueno dale No pero mirá lo que es O sea Me acuerdo que un día Tuvimos una reunión Con un Iba a ser un jefe de prensa Mío Pará paréntesis Con todo esto Vos llenás Gran Rex Sí Porque uno dice Ah está hoja Digo El Gran Rex es un Teatrón Ya tenemos a la venta El próximo ya 23 de marzo La concha Ahí tiene que venir Obvio Pero ya yendo Sí sí Ahora hablamos de Coliseo Pero digo Ese tenor de artista Estamos hablando O sea No es que bueno Una salita de 200 personas Y dale No bueno Pero empecé Obvio Pero además trabajando Trabajando con el equipo De De Sandro O sea ya ese honor Sí es un espectáculo De hecho es internacional Decimos Estuvimos en Chile En Costa Rica En el Conrad Varias veces O sea No Súper contento Con el presente Súper contento Carísimo Bueno pero porque ya Ya tenías en mente Digamos lo que Tu producto quería que sea O sea Eso que decís De no ir a la ganabela Digo no es Sin desaparecer Pero igual tengo una anécdota Que es mortal Dale Ya Ya A ver Les cuento rápido a la gente Yo tengo un En mi carrera Esto de alguna manera Cambia cuando yo hago Por Amor a Sandro Que fue un musical En Calle Corrientes Sí señor Perdón Me estoy desayunando Que vos estabas ahí Yo era de Sandro De Por Amor a Sandro La concha de la lora En serio Búsquenme por favor eso Para para los costos No 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 sabes lo que Yo recién llegaba Yo era chiquito ¿En qué año fue eso? 2012 Hace 10 ¿Ves? Yo tenía 20 años Y recién estaba empezando A meterme en el mundillo De la actuación Sí Y ese musical Resonaba Por todos lados Sí De hecho mucha gente Conocía a Sandro por eso Yo no sabía que era Sí, fui yo Es más ¿Qué? ¿Me viste en Hessel? ¿Viste? Claro No te puedo creer Bueno Hessel fue también Un gran momento de mi carrera O sea de ahí salió Muchas cosas salieron de Hessel Ahí estábamos viendo Imágenes del musical Claro Eso es por Amor a Sandro Y lo gracioso Era que yo Lo hacía Sandro En todas las épocas O sea arrancaba de joven Y terminaba en su vejez Que es lo que sigo haciendo ahora También en mi espectáculo Pero llevado un recital Ok Y vos sabés que la gente salía Y me decían Che que lindo Mandale un saludo al otro señor Que hace Sandro Y le digo No soy yo Y no me creían Y no me creían Y de hecho A veces pasa que salgo así Del teatro Y me dicen ¿Se fue Sandro? Y dice Yo estoy muy cansado Y le digo Sí Sí, sí Ya está Sí Che vos sabés que ya se tomó el avión Ya se fue Bueno pero Lo que es lo único Lo de Danabella Después del musical Ya tuve mucho más relevancia O sea ya me llevaban De todos Otro tipo de programas O si todos los programas Hice todos Los que hay O sea Me faltó sentarme con Mirta Pero no me senté Pero hice el especial de 50 años Con Juana O sea Bien Bien Bueno la cosa es que Me invita Jay Mamón Al programa que hacía en Crónica Hice un especial de Sandro Toma Nora Lafón Que fue su jefa de prensa Fui a cantar yo Y invitaron a unas nenas Entonces en un momento Viene el camarógrafo Y me dice Mirá Fer Fijate si querés salir de acá Yo te tomo de este costado Anda a cantar con las nenas Y yo Y viste Yo soy muy hincha pelota Yo le hablamos Esto le cuento a la gente Hablamos fuera de cámara Que yo soy muy profesionista Entonces Viste Sandro Es una línea muy delgada Para irte a otro lado Totalmente Viste Entonces le digo De separador de bendita A que quede increíble Hay una delgada línea Y ahí donde Digo Le digo Si bueno Pero Pasa que por ahí Queda muy Anabella Y me dice Soy el director de Anabella No O sea Digo no Admiro tu trabajo Pero no es lo que estoy buscando Pero no es lo que estoy buscando Fue un silencio Y me dice Igual te entiendo Me dice Anda a cantar al médico No Porque Pero porque Hazte lo que quieras Digo yo rescato El freak show Que conducía Anabella Que era Era maravilloso Nos ha dado Perlitas Monumental Yo sigo viendo A veces sigo viendo Si vos querés De alguna manera Salirte de esa Vos lo construiste bien Digamos Con la lógica De lo bizarro No sé si bien Pero algo Yo siempre quise hacer esto O sea Cuando yo empecé a cantar Y yo decía a la gente Que yo imitaba a Sandro Me miraban como diciendo Es el último escalafón De lo artístico Es el imitador de Sandro Claro Bajándote el precio Sí Yo hacía como esta comparación Y además Que truco de magia es este Claro No aparte Yo decía esto No sé Tengo unos amigos Que tocan los Beatles ¿Qué pensás? Y que no sé Tocan bien Son prolijos Tengo a alguien que hace Sandro Y es un tío borracho Seguramente fuma como esfuerzo Y fue el estigma Que logré sacar De alguna manera A base de mucho esfuerzo Ahí tenemos una foto Yo quiero Esa foto de Machado ¿Pero eso es Sandro o es él? Soy yo Gabi Machado Esa foto No Ludo es tremendo No la corulla de la lora No 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 En serio A veces me pasa Que yo me termino de cambiar Y por ahí estoy en los camarines Y veo un espejo así Y flasheo Sí 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 Qué flash Por eso me cuesta a veces O sea Como dice Che a verga César Es parte de toda la personificación Es la boca en serio Lo estoy diciendo No pero igual Eso Eso perdón Que yo estoy señalando a la nada Porque nadie me ve Pero eso que está ahí Para voy a señalar Con esta mano Es perfecta esa composición Está buena Gran fotógrafo Es Gabi Machado El nuevo de Lugo Qué hermoso Machadito ¿Qué etapa de Sandro te gusta más? Mirá hoy me copa mucho los 80 Que es por ahí la etapa menos revisada O sea A ver Las pelis envejecieron súper bien Hermosas Súper bien envejecieron Porque hay una estética muy copada Que de hecho hoy estoy tratando Porque también me pasa esto Me invitan a cantar por ahí a la tele o algo Había guita en esas pelis Había guita Sí Y había estética Había guita Estética Había agujera Era la búsqueda del Hollywood argentino Totalmente Me sorprende que envejecieron súper bien Entonces claro Ya no quiero ir más a cantar a la tele con Smoking Porque Entonces estoy tratando de copiar De hecho me hicieron Hace poco me hizo Iván Un amigo Que es vestuarista Me hizo la réplica de la campera Del subir que te llevo Claro Entonces quiero ir buscando esas cosas ¿Viste? Para ir allá como cambiando Y no ir del Smoking siempre Además está bueno para que vos tampoco Te canses de hacer siempre lo mismo Totalmente Del bailando en la vereda Pero ahí vamos lo mismo ¿No? El hecho de que trato de seguir jugando Si no ¿Viste? Te estancás como artista también Sí Sí A ver Si bien hay un techo Es lógico O sea Interpreto a Sandro O sea No es que pongo cosas Sí, sí No invento nada ¿Viste? Sos un genio No, el genio era él Yo Es un trabajo Me pongo el overol Sí, claro Pero hay una manera de encararlo Que lo que decías recién Que ahí es donde yo siento Que bueno Mi granito de arena estuvo también No, no Obviamente Obviamente Porque está bien O sea Esto lo del techo es clarísimo Digamos No vas a poder superar Que tampoco quiero Que tampoco querés Digamos Vos estás en ese lugar Digo De la misma manera que le pasa A la gente que De alguna forma Compite mundialmente Para ver quién es la banda beat Total ¿No? Sí Digo Está El concurso está Pero en este caso También hay una Hay una investigación Del personaje Sí Que el propio Sandro Construía alrededor de sí Súper Que me parece que es Súper riquísima De indagar y de ver Digo Sandro ha sido un Sandro De muchas épocas Muchísimas Muchísimas Y ha atravesado Digamos De sus diferentes lugares De diferentes lugares A un Digamos A un concepto de la canción ¿No? Y del decir Este Muy ligado Si se quiere A la sensualidad También Y a la sexualidad También Y a la sexualidad Sí, claro Pero que a la vez Ha hecho Digamos Ha sido una persona Tan pública Y tan seguida Pero a la vez Ha hecho Del culto De su vida privada De su intimidad Algo digamos Hermético Tremendo Nos enteramos Que tenía mujer A Olga La conocimos Sobre el final De sus días Cuando ella lo cuidó Entonces Meterse en la piel De ese personaje Es sin dudas Indagar sobre algo Que es enigmático Y que claramente Tiene una tendencia A ir a lo fácil A lo grotesco Si se quiere Pero digo Hacerlo con respeto Y hacerlo Por un lugar Que no vaya Hacia lo bizarro Me parece que ese Es el desafío Que has enfrentado Digo Veo esa foto Y me vuelvo loco ¿No? Me vuelvo loco Es verdad Está buenísimo Y es lo que siempre apunté Desde el día uno Mis amigos se reían Porque yo decía Yo quiero hacer Un gran rex O sea Dale ¿Cuántos llevas hechos? Este va a ser el tercero Qué hermoso Pero me quedé flasheando Con lo de la obra Con Por Amor a Sandra ¿Por qué no sabías? ¿En serio? No, en serio Te juro Mirá Pero digo Hablabas de un techo Pero digo Bueno, me imagino Que ese techo es Eso, el personaje Pero después Las cosas que se pueden hacer Como esa obra Digo Sí Hay miles No, igual también A ver Tuve la suerte De hacer otras cosas O sea, también Interpreto a otros cantantes Me gusta mucho Lo que es la invitación Pero la invitación seria O sea, humor Sin parodiar Sin parodiar Exactamente Que me encanta la parodia Sí Pero no es lo mío Claro, pasa a otro registro Voy a otro registro O sea, Onda por ejemplo Yo hice a Serrat Por ejemplo A Elton O sea, y la gente María Marta fue lo último Que hice en el espectáculo Con Fátima Búsquenlo en mi Instagram Después lo de María Marta Yo no lo podía creer O sea, cantando en vivo todo O sea, yo lo queaba a María Marta No lo puedo creer Búsquenlo después Chucho ¿Me fue? Y la gente Ahí lo vamos Ahí lo vamos Y sabés que pasaba La gente se codeaba Me contaban mis amigos O los acomodadores Por ahí Que estaban en platea Y decían La gente decía Pero no se murió María Marta En la verdad Y era yo, boludo O sea Pero este no hacía Sandro Un juego, va a ser miles No, pero tampoco Después pasaba Yo terminaba al final Y la gente Ah, este pelado ¿Qué hace? Ah, ok No tenían registro Pensaban que eran varios Claro, no asociaban Que eras vos No asociaban Y eso me encanta O sea ¿Tú te vas a hacer una pregunta Súper incómoda? No ¿Te la bancás? Sí, obvio Nada de incómodo Te ladrillás al aire Sí, sí Abarajame esta bañera Te podés levantar del móvil Cuando quieras Para, para, para Que le puse demasiado entusiasmo Le daba la pregunta Era ¿Te gusta la pizza? No, no La gran majul ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? No Digo En términos de Sandro De todo lo que vos decías La sexualización De Sandro Sí ¿Te llevo en algún momento Alguna propuesta? ¿Un fetiche? Sí, es obvio que sí Obvio, obvio Sí, sí, sí Pero no No, no, no Todo bien Pero digo Pero sí, sí Llegó Se despierta eso Y yo creo que sí O sea Es como A ver Yo sé que estoy vendiendo algo ¿Entendés? Si estás vendiendo Sandro Estás vendiendo Sandro Lo lógico es que alguien venga Y dice ¿Cuánto cuesta? Una porción de eso Si me llevo ¿Se puede llevar a la casa esto? Bueno, para vos Es que una vuelta Me habían llamado Por eso A veces pienso, ¿no? Todas las cosas que dije que no Se voy por ahí Tendré un departamento Pero 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 digo Siempre fue muy Como O sea Muy No sé cómo explicar O sea Siempre Traté de que las cosas Estén bien hechas Y si no, no Me acuerdo Me habían llamado Más vale un departamento Menos Sí, tal cual Pero la frente bien No, me acuerdo Para la revista Creo que era la revista Maxim Que era una revista Tipo Play Sí, sí Yo me acuerdo Que era pendejo Y la compraba O sea Y creo que tenía que hacer Como un concurso de silicora Como yo tenía que ser Vestido de santo Tenía que tocar Entender Tetas Tetas Y me cagué de risa Pero dije ¿Qué es? ¿Qué hago acá? ¿Qué tiene que ver esto? Por eso, o sea O sea Podría haber destruido Si quiero yo Mi carrera ¿Entendés? Después también Me acuerdo O sea Nada Me han llamado Para cuando salió Lo de la serie Me acuerdo Tenía una nota Pautada para un canal Dicen Che, pero mirá Que tenés que hablar Más de la serie Y después yo no voy a salir A hablar más de la serie O sea No, entonces Fer No venga Bueno, todo bien O sea Digo Hay cosas que el medio Viste O sea Te obliga Y yo siempre trato De morir en la mía Viste O sea Trato de cuidar Lo más que puedo O me acuerdo Hace poco Me invitaron a un programa Claro Porque no es lo que vos querés Mostrar de tu arte Sí, pero a veces Viste que Bueno, listo Flaco O sea No vengo ¿Qué sé yo? Ahí está No, me mato A ver Voy a escuchar un toque No, chabón La recajeta No, la guitarra No 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 ¿Cómo pasaste ahí A Sandro En la mujer? Ese vibrato Pues la viví A mi manera Tremendo, Fer Lo que me gasté Del vestido ese Espero conseguir Conseguir la misma tela Que usaba ella ¿Vos sabés que estaba mirando el vestido? Es la misma, misma tela No es igual Llega, llega el clima Llega, llega el clima Ahí está Ahí está Ahí está Silbidos Silbidos Aplausos Hermosa Ay, que amor Al final Al final Al final Me mata Yo banco mucho Yo banco mucho El artista Se hinchapelota Porque a veces Me pasa con Nacha Guevara Que dicen Che, para laburar Es re forra Yo digo ¿Por qué? ¿Qué hace? Y porque te dice Que la luz tiene que estar Sí o sí ahí Disculpame Pero eso es laburar bien No es ser forra No, bueno, está bien Pero hay un límite también Claro Ay, no Ya hay banco No, bancada Poneme bien la luz No, bueno, está bien Sí, sí No, eso sí Pero bueno El trato Dentro de lo posible No, no El trato es humano Pero No, no Bueno, yo considero Que una de las cosas De toda la gente Que ha hablado Que ha trabajado Con Sandro Es que era un chabón Súper humano Súper No, hablo del trato Pero digo Si para vos te parece forro Que te exijan Que esto tiene que estar así No, no Para nada El termo yo te dije Que iba acá Lo he visto Ponerlo ahí Ahora Pero es parte del perfeccionismo Que arma la escena Está bien Pero yo recuerdo Haber leído entrevistas a Sandro Que él dijo Que aprendió música Para poder decirle A los tipos que le decían Que eso no se podía hacer Que sí se podía hacer Maravilloso Y se podía componer de esa forma Entonces digo Una persona Claramente el detalle Me parece que es una de las bases Para que La experiencia del espectáculo De ahí Para lo que se te ocurra Puede generar tanta empatía Y llevarte Digo Porque no deja de ser un viaje A un recuerdo lindo Que vos puedas llegar a tener Totalmente 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 Considero que Lejos de ser Para cantar en una parrilla Como podría tranquilamente ser Y es completamente digno Y ilícito Lo hice Lo hice Y lo sigo haciendo Pero de la parrilla Al Gran Rex Me parece que Tiene que ver también Una lógica En la que En la que vos Te comprometes Totalmente Y no te da lo mismo Cualquier cosa Sí, sí, sí Bueno, gracias Gracias Qué bueno que se vea Porque siempre peleé por eso Siempre peleé Y mucho por eso ¿Tenés un ratito más? Obvio Bueno, separamos Sepa, sí Y volvemos con Fersa Martín Que está acá ¿Vas a cantar? Sí ¿Qué? Vamos a cantar Chao No se vayan ¿Qué es eso? Porque son ustedes Con bachas y corpiños Ya producción Que no falte nada Dale Hudson Tenemos un problema Ese tren Que no te deja bien Pero sin aire acondicionado De lunes a viernes De 12 a 15 O la 1 Paso todo el día Pensando en vos ¿Vos pensas que pierdo el tiempo? Perdón Perdón Si estoy en el nuevo Acá Pensé que habías preguntado Por mí Me gusta estar en el nuevo Acá Aunque no hayas preguntado Por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos Todo lo que hago es para vos El tesoro se está hundiendo Todo lo que hago es para vos ¿Vos pensas que pierdo el tiempo? ¿Vos pensas que pierdo el tiempo? Perdón No hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos En la derrota Hasta el final El final La depresión se replicó La depresión se replicó La depresión se replicó La depresión se replicó Gracias por ver el video 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 Vero nos dice Te vi en Gesell Hace mil años Eugenia dice Yo lo vi en una parrilla Tremendo show de Sandro Bueno, gracias Los orígenes Origins Origins No puedo competir contra eso Sandro cinematográfico Es imposible competir No me da la jeta No me da nada O sea, yo me pongo a cantar O sea, crea la ilusión En el escenario En el teatro Pero en una cámara No me da nada Es imposible competir contra Ve a pintar la Mona Lisa Ya está hecha O sea, no tiene sentido Pero sí, sí, entiendo, entiendo De hecho, más me han propuesto A veces Che, ¿por qué no ponés En el show imágenes Y cantás con él? No, no Esto va por otro lado Es sentarse en la butaca Bueno, de hecho Lo nombramos a Ale Marmo Hace un ratito Gran artista Él estuvo en el Rex pasado E hizo una nota para Página 12 Que en un momento En la nota dice Yo no sé si de repente Nos morimos Las tres mil personas Que estamos ahí Estamos viendo a Sandro en el cielo O sea, digo una cosa Muy linda Súper linda Entonces, claro Eso pasa en el escenario Yo pongo una imagen En la pantalla Y pongo imágenes de Sandro Ya te rompe un poco la ilusión Porque también Es parte de un acto De prestidigitación Si se quiere De la misma manera Que un mago te hace pensar Que algo que vos considerás Que está detrás de un telón Desaparece Vos les traes A alguien que Solamente se puede acceder a él A través de su registro Totalmente Y se lo traes en carne y hueso Y se lo traes De la manera más respetuosa posible Sí, sí Me parece que ahí es donde está El acto de prestidigitación Totalmente O sea, yo te hago vivir una ilusión Que no importa si sea verdad o mentira Porque lo que importa es ese momento Es un código Totalmente Sí, sí, sí Pasa mucho Pasa mucho De hecho La gente yo veo que Le hablan a Sandro O sea, es impresionante O sea, le hablan Y Sandro les contesta de alguna manera O sea, dentro del juego Y a veces pasa que Yo hago mucho chiste dentro del show Si bien no es humorístico Como ya dijimos antes Pero Sandro es una persona Con mucho humor Mucho humor Mucho humor Me hubiese jodido con lo mismo ¿Cómo sabe? No, no lo sé Pero lo tengo tan estudiado Por ahí Conozco tanto la línea de pensamiento Que sé por dónde puede ir ¿Entendés? Tal cual Entonces nada O sea, lo que se ve Entonces es una ilusión Y vos sabés que El gran Rex pasado Recibo un mensaje de Instagram Que lo tengo puesto ahí En mi Instagram Tengo un cosito Que dice testimonios Y lo que la gente me va dejando Parte de lo que la gente me deja Y me escribió un chico Que me dice Mira, Fernando No sé si le vas a leer esto Me dice Pero yo fui con mi mamá Ella padece Una enfermedad neurodegenerativa Pariente del Alzheimer Enfermedad Y dice Por momentos Ella vivió O sea Y yo Estaba en el bondi Me acuerdo Y se me caen las lágrimas Me dice No te imaginás Lo que haces por la gente Y guau Y yo a veces Viste Por ahí No sé Se me corrió la ropa La peluca estaba media media O esta canción salió Y yo me hago mala sangre Y digo Mira lo que está abajo No pasa Pasa otra cosa Y otra cosa O sea Tuve un chico Que le agradezco Después quiero ver bien el nombre Pero le agradezco siempre O sea La llevó a la mamá Con una enfermedad Y dice Mira, ahí está Perfecto Hola, Fernando Buen día Qué producción No, esto es tremendo Es una producción Anoche te fuimos a ver Con mi marido En nombre de mi mamá Y todas mis tías Que viven en Buenos Aires Y por nosotros también Ya te conocíamos de la tele Pero cuando entraste En el escenario Me quedé impactada Lloré en casi todas las canciones Emocionada Tus músicos Son unos genios Muchas gracias Por haber venido a Madrid Ojalá te podamos Volver a ver pronto Pasa mucho esto también El hecho de que En la tele No puedo mostrar Lo que pasa en el escenario Volvemos de las cámaras Voy a un programa Todo lindo Y la gente a mí dice Che, no es tan parecido Che, no cantan ni igual Pero En el teatro Es otra cosa No, es otra dinámica Porque el avión Desaparece detrás De la tela Lo hacés vos en el momento Verlo en la tele Se ven los hilos Totalmente Ver cómo corre la pregunta Por eso es importante La música en vivo Y cómo eso De alguna manera No es lo mismo Que verlo en un video No, aparte Vos sabés que Está bueno eso Que dijiste Por el hecho de que Gran parte de mi propósito Es que se vayan De mi show Y vayan a escuchar a Sandro Claro Vayan a descubrir a Sandro Y seguir descubriendo Y que me pidan más canciones Y que me pidan más canciones raras Ese es un poco El propósito que tengo yo Con esto Que lo quieran más a él 24 Viernes 24 Ya Dentro de 3 días En el Coliseo Podestá Acá en La Plata Vamos a ver este espectáculo Que recorre un poco la vida De Roberto La vida artística Totalmente Sus canciones Sus hits Temas un poquito más Ahí medio escondidos Más raro es escuchar Más raro es escuchar Sí La perlita Y disfrutar de Yo siempre digo lo mismo O sea Porque me lo cuentan Me dicen Che por ahí Mi vieja no está Pero yo vengo Y me siento como Que estuviese con ella O sea Yo siempre digo Entonces Si tenés a tu vieja Y le gusta a Sandro Traela O a tu viejo O a tu tía Lo que sea O sea A tu pariente Y si no lo tenés Vení que vas a Vas a volver a recordarla Y eso está bueno Hermoso Sí Che Estás para ¿Cómo estás para un mangazo? Mirá Y vamos Dale Ya estamos jugados Estamos jugados Me falta la peluca Me falta el maquillaje Pero le voy a poner onda Sabés que Esto tiene una gran virtud Este Este híbrido Que estamos haciendo Que hay muchos Que lo están viendo Pero hay muchísimos Y muchísimas más Que lo están escuchando Están escuchando Buenísimo Y eso me parece Que otorga esa magia De la que hablamos Y eso que Que construís tan hermosamente Así que Bueno Está todo disponible Como que Bueno Si quieren nos entregamos Sin tu fuego Se apaga mi vida Desde que tu amor no está Soy madera Soy madera y que ya no se enciende Si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge Soy un viento más Y en la noche Y en la noche larga Mi grito de ayuda Quizá escucharás Ay, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Soy un viento Que no tiene rumbo Que no sabe ¿De dónde vas? Soy gemido Y de un amor profundo Que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge Soy un viento más Y en la noche larga Mi grito de ayuda Quizá escucharás Ay, dame el fuego Dame, 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 dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego de tu amor ¡Vámonos! Ay, dame el fuego Dame, 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 dame el fuego Dame el fuego de tu amor ¡Vámonos! ¡Dame, dame, dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! ¡Roberto, te amo! ¡Chavo! y si para pero si quiero decir algo igual perdón vos sabés que me sale mucho mejor a mi el Sandro en vivo que lo que es el de estudio esto es una versión de estudio que le tengo que poner mucha onda para hacerlo pero el en vivo me sale mucho mejor y porque el en vivo pasa a través tuyo no pero más allá de eso vos sabés que él cambia la manera de cantar después en los 80 ya se vuelve mucho más nasal y es un lugar donde yo estoy más cómodo claro me cuesta mucho no 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 yo estoy como detallito son detalles son detalles fabuloso querés hablar vos no 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 la verdad que nunca me pasó esto por eso que bueno gracias estoy como muy extasiada era lo que producía el gitano lo escuché o sea por acá me entendés sin auris y ahora a mi me pasa esto totalmente con dame el fuego dame el fuego tu amor es el título completo o sea es como que o sea como que siempre existió esta canción no me imagino una argentina o un mundo sin esta canción sin esta canción como era no sé el bife de costilla la salada de lechuga y tomate y Sandro pero sí claro es un temón es un himno sí es el tema que más te gusta de Sandro no 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 mi preferido es uno que se llama ayer te quise tanto sí es un tema de los 80 que para mí es su máximo o sea pluma letra música es una maravilla a ver igual para mí el tema más perfecto que él tiene es Penumbras para mí que es una balada de la concha de la lora que la grabó cuando tenía la grabó el día de su cumpleaños cuando cumplía 22 o 23 años sí 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 si vos la escuchás hoy después se la grabó ayer o sea no 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 perfecta Penumbras es perfecto es perfecto qué hermoso gracias muchas muchas gracias por haber pasado por acá viernes 24 sí viernes 24 estamos acá en el coliseo puede estar la plata entradas entradas creo que en el coliseo en el coliseo y la página no sé cuál es ahora hagámoslo completo vamos a hacerlo bien pero vayan porque hay tantas tiqueteras que ya me pierdo porque van a flasher son muchas tiqueteras tuentrada.com ahí encuentran las entradas para ir a verlo a Fernando San Martín que por otro lado tus redes son arroba Fernando San Martín sí ahí los invito que ahí donde en Instagram en Instagram que es la que más uso Facebook ya están como muy ocupados los perfiles pero Instagram es la que más activo estoy porque aparte ahí muestro Meta Actividad que es la de Artista Plástico que me encanta y es donde ahí también Instagram me parece creo que la mejor red social actual porque es yo me inspiro mucho en Instagram o sea empiezo a ver cosas y me inspiro para dibujar y me parece muy linda y ahí bueno mi Instagram es medio un cachivache porque mezclo las dos cosas mis ilustraciones con Sandro pero bueno vas a ver las ilustraciones de Fernando esa es una hermosura esa es súper linda es una carta de tarot con el gitano bueno vos sabés que eso empezó eso empezó como joda en el programa de dale me gusta dale me gusta en el programa de Diego Ripoll el año pasado fui le conté que me copaba el tarot y yo me dice bueno y Sandro que acá no sería el mago no hay otra manera entonces llegué a mi casa y lo dibujé hice esto lo dibujé y enseguida me escribe gente me dice che querés editar el mazo y yo no tengo el mazo todavía bueno pero preparalo y lo editamos así que está en camino el mazo tarot argentino el rider argentino lo tengo en camino lo dejé ahora un poquito porque me saturó porque soy tan hincha pelota con la exigencia el perfeccionismo que lo tuve que dejar porque ya voy voy por la mitad por la mitad del mazo está muy lindo está muy lindo el mazo es una hermosura se está teniendo la tanga con la tanga es una hermosura si de hecho también tiene su simbología porque por ejemplo el mago ahí el mago en la mesa tiene la copa tiene el disco la espada y el basto entonces Sandro primero o sea él tenía un cáliz así que le regalaba a toda su gente a sus músicos tenía ese cáliz que él tenía el propio de él esa es una después el disco bueno el disco el disco de oro la espada él hay un disco que tiene una espada se llama el disco del año 81 que le decían el disco de la espada él era un coleccionista era muy esotérico y después el basto es fuego o sea él es del signo de fuego o sea es como que viste empiezan a caer toda la ficha de que realmente tiene los cuatro elementos Sandro o sea y nada me parece que justamente representa muy bien al mago del tarot nos siguen como Fernando San Martín así está en Instagram como él recién lo lo decía quienes quieran ir a verlo por favor vayan a verlo bueno tenemos este viernes acá en La Plata tenemos después sí en Lomas de Zamora el Coliseo de Lomas el 9 de diciembre y después ya me preparo para el gran rex el 23 de marzo ahí fiesta ahí vamos ahí estamos todos todas espectáculo full full llanta levanta vidrio aire todo mal sí 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 vamos con las nenas de acá obvio más vale más vale las chicas de la clínica ya se esto lo hice el otro día qué lindo che qué linda gráfica es sí la verdad que sí le estoy metiendo a eso y queda súper lindo sí me gusta me gusta mezclar las dos cosas que hago qué bien lo haces bueno muchas gracias fernando san martín estuvo con nosotros esto es uso donde tenemos un problema y es que nos pasamos de tiempo el problema es ese así que será esta mañana estuvo en la operación técnica el señor Guido Sarachi estuvo Augusto Barilati ahí en la operación de video acá está Emilia Pasternak haciendo redes atrás está César Benítez haciendo producción más temprano estuvo Julián Álvarez y Meli Biuret en la dupla de controles Ramuzi que se fue hace un ratito Ramuzi que se fue hace un ratito Luciano Altamirano quien les habla Daniela y Anibeli nuestra guía espiritual y organizadora nena y organizadora de Quilombo mañana será un gran día como siempre dice el flaco mañana es mejor nada nos encontramos mañana en Hudson tenemos un problema chau chau la une la une una llave maestra